Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. En este vídeo cambiaremos un poco de tercio, pues me he enterado de algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que Ana Obregón, nuestra querida Ana Obregón, a la que hace unos días veíamos en Mi casa es la tuya, junto a Bertín Osborne en una descarnada entrevista en la que nos abrió su corazón de par en par y en la que nos contó cómo había sido el viacrucis que les había tocado vivir por la enfermedad y posterior pérdida de su hijo. Ayer compartía una noticia a través de su cuenta de Instagram, una noticia cuanto menos llamativa. Resulta que Ana Obregón va a participar de nuevo en una serie para televisión. Hasta ahí sería algo normal, pues es su profesión y estaría muy bien que después de estos años tan duros retomara su día poco a poco. Pero lo curioso es precisamente el tema de la serie, pues se trataría nada más y nada menos que de un biopic sobre su vida. Algo muy curioso sin duda. Para aquellos que no tengan claro del todo lo que es un biopic, decirles que se trata sencillamente de una película o serie como en este caso, biográfica. Es decir, que en la serie podremos ver paso a paso la vida de Ana Obregón. Una serie donde descubriríamos, entiendo, algunas de sus luces y sus sombras como ella misma dice. Deciros que sería la productora Grupo Ganga la encargada de llevar a cabo este proyecto, que sin duda ha dejado a Ana tan perpleja como ilusionada, ya que ella misma será quien dé vida a su propio personaje en los últimos capítulos de la serie. Sin duda una serie que se prevé interesante cuanto menos, si tenemos en cuenta muchas de las cosas que le ha tocado vivir a la actriz. Así pues, deseándole toda la suerte del mundo en este su nuevo proyecto, solo me queda desearos que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si así fuera, os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Y por supuesto, como no, os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos. Gracias por ver el video.